Hola, ¿esto es el barrio? Y ustedes van a ser el segundo grupo, entonces vamos a tardar en empezar la visita aproximadamente tres cuartos de hora, se lo digo, la visita dura otros tres cuartos de hora, entonces vamos a ver la parte que ya he visto, la parte histórica, vamos a ver otra parte que no han visto, que es algo que nosotros no solemos enseñar, pero bueno, lo vamos a ver. Quiero decirles que si quieren quedarse aquí en el patio esperando los tres cuartos de hora para empezar el segundo grupo, pues pueden quedarse por aquí, lo que pasa es que lo que les vamos a enseñar es al resto, para no repetir, pues hay un jardincito que tenemos por aquí que le llamamos el patio del Magnol.